Sin hablar de inflación, Agustín Rossi defendió diputados las cifras positivas de la economía. El jefe de gabinete Agustín Rossi presentó este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación el informe de gestión de la jefatura de gabinete. El primero desde que asumió en el cargo el 15 de febrero pasado, tras la renuncia de Juan Manzur. En el recinto, defendió cifras positivas de la economía, reivindicó la política de derechos humanos y condenó los discursos de odio. Hubo fuertes cruces con algunos legisladores como Nicolás del Caño y José Luis Spert. Rossi, afirmó que la Argentina hoy tiene elementos positivos de los cuales enorgullecerse y que sirven para mirar con energía el futuro. Destacó cifras positivas de la economía del país, que redondeó en 2022 su segundo año consecutivo de crecimiento. Y aseveró que el desafío que tiene la Argentina por delante es fortalecer la política para que pueda seguir pensando en el interés general y no sea subordinada al poder corporativo. La inversión extranjera directa en la Argentina estuvo arriba de los 15 mil millones de dólares el año pasado. Supera el máximo que existió entre 2015 y 2019, que tuvo un techo de 11 mil millones de dólares. Puntualizó Rossi en el inicio de la presentación del informe de gestión sobre la gestión del gobierno ante la Cámara de Diputados de la Nación. A los 27 días hábiles de haber asumido en el cargo, el 15 de febrero pasado, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. En tanto, valoró la baja de la desocupación hasta el 6,3% que registró la última medición para el cuarto trimestre de 2022, y señaló el hecho de que hoy es más fácil encontrar empleo en las provincias del interior y agregó que ese es un dato positivo a la hora de pensar el desarrollo de la Argentina y la igualdad de oportunidades. Rossi aseguró además que en los próximos días el presidente Alberto Fernández entregará la vivienda número 100.000 construida por este gobierno y puso énfasis en el valor de la construcción para incidir en la baja de la desocupación. Por su parte, el diputado Nicolás del Caño expresó, han incumplido el contrato electoral que decía que iban a beneficiar a los trabajadores y sectores populares. La situación ha empeorado y las medidas han beneficiado a los especuladores y grandes grupos empresarios. También le preguntó al jefe de gabinete sobre la ley de humedales que se prometió en campaña y que según indicó están bloqueando tanto JXC como el FDT. En tanto, el legislador a José Luis Esper dijo, la política del gobierno es la sustitución de importaciones. Los resultados, nada. La política de derechos humanos, un curro. Y de la inflación que tortura a los argentinos, no dijo nada. El legislador Fernando Iglesias criticó duramente el discurso y dijo que inflación, inseguridad, rosario, narco, jubilados, cortes de luz, Rusia, fondo de garantía y bonos fueron palabras ausentes en su exposición. Lo que se lee ahora. Gracias.